Quiero decirles que en este momento yo me siento muy orgulloso de presentarle a estas dos grandes voces Álvaro, Tuca Rodríguez y Willy Granados aquí en Bar Restaurante La Terraza a dúo cantando la música de su grupo Gaviota Aquí están, démosle un fuertísimo pero fuertísimo aplauso a estas dos grandes voces costarricenses que desde La Terraza le cantan al mundo por www.furradio.cr.com Nunca, nunca hemos cantado eso Primera vez Comenzar la voz, Tuquita María, de mi guitarra embarazada de armonía Brotó a la luz aquel poema que pretendía Que pretendía escribir lo que sentía por ti Lo que sentía María, si no entendieras mi pasión Podría, podría gritarle a la sol que me moría María, 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 María ¿Hay alguna Ana por aquí? ¿Alguna Ana? ¿Hay alguna muchacha que se llame Ana? ¿Ninguna Ana? No es Ana Ninguna No es Ana Ana Te pienso y me pregunto ¿Dónde estás? Escríbeme una frase, nada más Me basta una palabra después de tanto tiempo Te extraño tanto Ana 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 Ana, Ana mía Realidad y fantasía Ana como un primer beso prohibido Ana como esta canticuna Ana como mar y arena Ana Ana, Ana mía Ana, Ana mía Mi pasión y mi poesía En mis besos tus deseos sabía Eres una extraña melodía La razón de mi agonía No quiero ver el sol sin tu presencia Me mata su esplendor sin tu alegría No quiero ver su luz No anhelo declarar tu nuevo día Vamos a ver todos los que se la saben Cante con nosotros y te pido No deseo ni pensar que me haces falta Que la vida ocurrió y que se me escapa Me parece imposible que te vayas Y te lleves prendida mi esperanza Vamos a ver toda la terraza cantando con nosotros Dice así, vaya ¿Qué vas a hacer esta noche? Yo pienso que podrás Eso, qué buen coro Dejar ahorrado todo Mi compañera será Dice, va Esta noche es fantasía Es la luna, vida mía Pero me falta sentir tu compañía Al salir de la ciudad Hallaremos horas Ok, vamos a ver si nos ayudan a cantar Vamos a ver, como decían Y no bastará Una noche completa Las horas enteras Mal a mal Y no bastará Pero quiero saber si nos vamos ahora Eso, eso Te invito a ser feliz Iremos a la luna La luna La luna Dime a tú ¿Qué vas a hacer esta noche? Eso Un aplauso para ese coro Un aplauso para ustedes por ese coro tan bonito Excelente Excelente, excelente, excelente Muy bien Vamos a ver, recordemos todos juntos esa canción La Aurora La Aurora es un sol de pintado Al mundo cubierto de azul Al mundo cubierto de azul Despierto es otra mañana Alegre lo mismo que tú Hay un ruiseñor que me canta Y un perro se oye de mí Y es otra mañana que nace Nace mi vida en ti Vamos a ver, todos cantando, dicen Y también tú a la mañana Un sol refleja, él vivirá Si tú no estás Es todo noche ¿Dónde tú estás? Ahí El amor 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 El amor